Invitada el día de hoy, por segunda ocasión, Gabriela Montaño. Tiene que salir a retractarse y si no lo hace, voy a tumbar su página. Esto ni siquiera es ser poco tolerante, esto es ser ridículo. Esto es caca, porque en el día a día nosotros no estamos pues todo el día. Ay, mi amorcito, no, y Coco, ha sido una pregunta. Renuncio, me voy de este podcast, todo este podcast ha sido una mentira. Si ustedes están en algún momento más místico, guiño, guiño, y les da hambre. No sé, ¿de qué estás hablando? Yo no conocí, por ejemplo, a una Gaby extremadamente celosa. Otro sí. No es por tirar heida a la religión ni nada de eso, pero... Viene la funa Gaby, viene la funa Gaby. Yo soy una persona fina, fina, decente y muy formal. Monta tu uña del pie. ¿Qué opinas si después de esto tenemos unas citas?